Así vamos a bailar La casa tan solita Vamos a misa, niña bonita Porque la pena ya se nota en tu carita Vamos a misa, niña bonita Pídele a Dios si pronto te ilumine Que de una vez tu pena se termine Pídele a Dios si pronto te ilumine Que de una vez tu pena se termine Ponle una velita al trato del amor Pídele un novio, pídele un novio Y en la misa ruega al señor Pídele un novio, pídele un novio Deja de llorar, no pierdas la paciencia Pídele un novio, pídele un novio Y a San Antonio ponlo de cabeza Pídele un novio, pídele un novio Pídele un novio, pídele un novio Pídele a Dios si pronto te ilumine Que de una vez tu pena se termine Pídele a Dios si pronto te ilumine Que de una vez tu pena se termine Ponle una velita al trato del amor Pídele un novio, pídele un novio Y en la misa ruega al señor Pídele un novio, pídele un novio Deja de llorar, no pierdas la paciencia Pídele un novio, pídele un novio Vamos, 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 vamos muchachos Mábalo, 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 mábalo Mábalo, 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 mábalo Ponle una velita al trato del amor Pídele un novio, pídele un novio Y en la misa ruega al señor Pídele un novio, pídele un novio Deja de llorar, no pierdas la paciencia Pídele un novio, pídele un novio Y a San Antonio ponlo de cabeza Pídele un novio, pídele un novio Hola chiquita Chaperrita Goza, goza, goza Y a San Antonio Pídele un novio, pídele un novio Pídele un novio, pídele un novio Y a San Antonio ponlo de cabeza Y a San Antonio ponlo de cabeza Continuamos.